Espáñenme a realizar un refrescamiento de color con Magic Clay de la marca Phelps. Mezclamos tres cuartos de matizador Violet, efecto perla, y un cuarto de matizador Rosé, efecto champán. Lavamos el cabello con un shampoo hidratante, quitamos el exceso de humedad en un 50% y aplicamos en toda la cabellera y damos un tiempo de pose de 30 minutos. Retiramos completamente con abundante agua al tiempo, quitamos exceso de humedad y aplicamos SOS List Express, tratamiento protector térmico. Diseñamos el corte, estilizamos y este es el resultado. Un hermosísimo trabajo de color, cero reflejos no deseados, un color vibrante, mucho movimiento y el diseño de corte maravilloso. La clienta fascinada y nosotros también. Los chavalos de Beauty Space Salon Masaya. Esta vez les enseñé a realizar una técnica de balayage a mano alzada utilizando una paletilla. Trabajamos fórmulas, neutralización de tonos y cubrimiento de canas en este caso. El resultado fue maravilloso gracias a que ellos son dos alumnos súper aplicados que siguen al pie de la letra cada una de las instrucciones y consejos. Todo el tiempo poniendo atención, dispuesto a trabajar en equipo y ese es el excelente resultado que podemos observar a continuación. El cabello quedó con un efecto de luz súper sutil, aprendimos a trabajar técnica mixta de arrastre y cubrimiento de canas con el color. Acá estamos aplicando ya el difuminado para el balayaje y este es el resultado. Un tono hermosísimo, completamente difuminado, un cabello sano, mucho movimiento, súper brillante. Así que estoy muy orgulloso. Un tono hermosísimo, completamente difuminado, un buen 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 Gracias por ver el video. ¿Tienes el cabello así, rubio, extra claro y tienes un centímetro de raíz y no quieres hacer decoloración? Puedes utilizar superaclarante para ese centímetro de raíz que tiene con feroxido volumen 30. Pero recuerda, solamente si tienes un centímetro en raíz. Puedes utilizar superaclarante para ese centímetro de raíz que tiene con feroxido volumen 30. Puedes utilizar un centímetro de raíz que tiene con feroxido volumen 30. Puedes utilizar un centímetro de raíz que tiene con feroxido volumen 30. Puedes utilizar un centímetro de raíz que tiene con feroxido volumen 30. Puedes utilizar un centímetro de raíz que tiene con feroxido volumen 30. Puedes usar un centímetro de raíz que tiene con feroxido volumen 30. Cuando haces contorno y tinte a la vez. Para evitar manchar la decoloración con el tinte, protegemos el contorno con plástico adherible. Es la única manera de protegerlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.